Desde hace muchos años, sí. Porque desde que la alquilé, fundé el hotel que se convirtió en el principal de Trinidad. El arreglo lo hice con un señor... Ricardo Alvarado, recuerdo. Él era entonces el apoderado del señor Priñón y el encargado de todos sus negocios. Pero como el señor Alvarado murió, la apoderada ahora soy yo. No me vengas con ese chiste, señora de Blanco. La apoderada soy yo. Pues que no le basa con la certificación que le traje. Estoy hablando en serio, señor Rebollo. ¿Qué quiere el señor Priñón? No le estoy debiendo nada porque religiosamente le estoy pagando el alquiler en el banco. Él quiere que desocupe y entregue esta propiedad. Porque la necesita. ¿Entregarle? Pero... ¿Pero usted sabe lo que me está pidiendo? Yo no puedo acabar con el hotel de un momento a otro. Debo hablar personalmente con el señor Priñón. Yo no se lo recomendaría. Pero si usted no está en grado de darme una respuesta inmediatamente, se lo haré saber. Buenas tardes, señor Rebollo. Yo francamente no lo entiendo, la verdad. Habíamos acordado hacer esa reunión a las cinco de la tarde. Y me sale a última hora con que no, con que es mejor cancelarla. Durante toda la mañana estuve analizando el asunto profundamente y llegué a la conclusión de que antes de dar cualquier paso, debo realizar algunas averiguaciones trascendentales. Es que si queremos triunfar sobre los intereses de Hipólito Rebollo, debemos andar con pies de plomo para no precipitarnos y arriesgarnos a un estruendoso fracaso. Atacar directamente, como lo habíamos pensado, esa es muy mala táctica, muy mala táctica. Pero yo estaba tan resuelta. Y los demás miembros de la asociación también. No se me precipite, doña Perfecta. Más bien utilice su tiempo libre en otros menesteres. Usted tiene tantos frentes que atender. Sus fábricas, sus hijos, sus nietos. ¿Sabe que tiene usted razón, Laurentino? ¡Aidez! ¡Aidez! Si por ahora no podemos avanzar en este asunto, lo mejor será dedicarse a otras cosas que también son muy importantes. ¿Se te ofrece algo, mamá? Sí. Ve al colegio a recoger a los niños. Yo voy a ocupar parte de la tarde para ir a la fábrica de tapetes. Hay problemas allá. Como quieras. Con el permiso. Y no se me preocupe del asunto de la discoteca. Déjelo todo en mis manos que yo sé muy bien lo que hago. Usted me conoce bien y sabe que nunca le he fallado. ¿Por qué va tan silencioso? No han dicho ni una sola palabra en el camino. Como si un ratón les hubiese comido la lengua. ¿Tuvieron algún problema en el colegio y no lo quieren decir? No pasa nada. Todo está bien, tía. Si se volvieron a pelear con ese niño es mejor que me lo digan. No, no nos hemos peleado con nadie. Todo está bien, tía y tía. Bueno. ¿Tú vas a pasar por esa calle, niños? Tomemos otro camino. Ay, ¿por qué no tomamos por aquí? Este es el camino más corto. Bueno, porque es que yo tengo que comprar algo en el almacén de telas. Pues que tienes miedo de pasar por la casa del vampiro, riñón. Ay, por supuesto que no tengo miedo. Entonces pasemos por ahí. Nos interesa, tía Irene. ¿Y ahora qué ocurre? ¿Por qué se detienen aquí? Quisiéramos saber quiénes viven en esa casa. Ustedes lo saben muy bien. Ahí solo vive ese señor riñón. Y una persona más, tía. Una señora. ¿Y eso quién se los dijo? Nadie nos ha dicho nada. Yo la alcancé a ver un día. Nos estaba mirando desde esa ventana. Van a conseguir que me moleste con ustedes. Están muy necios. Vamos. ¡Vamos! No puedo más, señor riñón. No puedo más. No lo resisto. Le juro que no lo resisto. No. Usted está en la obligación de resistirlo. Haga copio de sus fuerzas, Alicia. Es inevitable que me encuentre con ellos. La próxima vez... ...que me los encuentre de frente. No sé qué voy a hacer porque no voy a evitarlo. Ni a quedarme callada como acabo de hacer hace un momento. Alicia, por favor. Por lo que más quiera. Piense con sensate. ¿Qué? Usted no me entiende. Ni sabe lo que estoy sintiendo. Yo quiero... Yo quiero besarlos y abrazarlos. Y oír sus voces. Todos esos años que pasé en la cárcel. Soñando con ese momento. Y ahora tengo unos pasos de mí. No puedo hacer nada. La próxima vez que me encuentre con ellos... ...no respondo de lo que haga. Porque yo ya no soporto más este partidio. Si se los encuentra de frente, pues que pase lo que tenga que pasar. Pero mientras eso no ocurra... Usted está en la obligación de mantenerse en su puesto y seguir mis instrucciones. Lo escucho, mujer. Debe seguir mis instrucciones. Señor, preñón. ¿Converso con él? ¿Con Hipólito? Sí. Le dije que debería entregar la propiedad donde funciona el hotel. En principio se negó, como era de esperarse. Quiere entrevistarse con usted. Está bien. Sí. Si quiere pasar un mal rato, le voy a dar ese gusto. Reúnase con él y póngale la cita. Porque en esta ocasión estoy dispuesto a verme con todas las personas... ...con tal de obtener lo que deseo. Y voy a comenzar... ...utilizando mi dinero a través suyo, Alicia. ¿Entiende la gran responsabilidad que pongo en sus manos? No deberías ponerse tanto. Quizás sea demasiado fuerte para mí. No, no. No es demasiado fuerte. Porque usted es una mujer de arranque. Y sé que no me defraudará porque confío en usted como nunca he confiado en nadie. Dirigirá los negocios que voy a montar. Y se convertirá en una mujer muy reconocida en este pueblo. Dejará de ser la pobre infeliz que salió de la cárcel para convertirse en una mujer que inspire respeto. Así cuando vea a sus hijos... ...no temerá tropezarse con ellos. Porque usted, Alicia, usted... ...tendrá todo el derecho para reclamarlos. Por estar contigo, Alicia... ...como yo estoy confiando en usted. Por estar contigo, Alicia... ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien. ¿Qué haces a esta hora por aquí? Estaba de visita en tu casa y esperando a que llegara. No sé hoy por qué me dieron tantas ganas de irte a buscar a la finca. Pues no deberías hacerle, Iluminada. Allí te aburrirías muchísimo porque no podría atenderte como tú te mereces. Además, tú sabes que tengo muchísimo trabajo. Yo lo único que sé es que tú estás muy solo y que necesitas a alguien que te acompañe. Yo no estoy solo, Iluminada. Estás solo. Aunque te encuentres rodeado de gente, estás solo. Porque no has aprendido a confiar en nadie. Y yo necesito que confíes en mí para ayudarte como te mereces. Yo confío en ti, Iluminada. Te lo he dicho anteriormente. Además, te siento una gran amiga y una gran confidente. Ay, yo quiero ser algo más que eso, Diego. Iluminada, ya hemos hablado de este tema anteriormente y... ...creo que me ha quedado bastante claro, ¿no te parece? Así que, por favor, te suplico que no hablemos de los temas, ¿eh? Ay, discúlpame. ¿Tú crees que yo no me lo reprocho todo el tiempo? Todos los días estoy diciéndome, Iluminada, no insistas. No insistas. Pero lo que siento por ti es muy fuerte y vence mi voluntad. Si nos quedamos aquí, la gente va a comenzar con sus agradurías. Así que, mejor te llevo a tu casa, ¿sí? Ay, no me lleves a mi casa. Vámonos a un lugar tranquilo a hablar. Sí, además yo estoy muy preocupada con todos tus problemas. Iluminada, no vamos a ninguna parte porque estoy casado, he tenido muchísimo trabajo. Además, mi familia me está esperando. Ok, no te quito más tiempo. Espero que en otra oportunidad podamos hablar como yo lo deseo. No, no te quito más tiempo. ¿Todo marcha bien por la finca, Diego? Sí, todo marcha bien. Yo no puedo decir lo mismo con la fábrica de tapetes. Parece que hay unos problemas bastante complicados y a mí no me habían comunicado nada. ¿Eso te ocurre por querer estar al frente de todo, mamá? Pocuparte de otros asuntos, pues cuidas tus intereses personales. No es la primera vez que me haces ese reclamo. ¿Pero tienes que decírmelo mientras estamos sentados a la mesa? Bueno, niños, ¿y ustedes? ¿Por qué no han tocado la comida? Pues noto raro esta noche, niños. Así que si tuvieron un problema nuevamente es mejor que lo saquen de una vez. Aunque a mi madre le disguste porque estamos sentados en la mesa. A mí me han permanecido desde que los fui a buscar al colegio. Y la verdad es que ya me están impacientando. ¿Por qué no hablan? A ver, digan qué les pasa. Contéstenme cuando les haga una pregunta, carajo. No, no pasa nada. Sí, sí pasa. Y es mejor que se lo digamos. ¿Es verdad que nuestra mamá está aquí viviendo en el pueblo? ¿Y es verdad que está viviendo en la casa del vampiro Viñón?